En esta ocasión las cosas han cambiado mucho, el Partido Popular tiene en el Congreso 137 diputados y va a ser la legislatura, por lo menos por nuestra parte, del diálogo, de hablar mucho, del pacto y del acuerdo. Hay dos objetivos prioritarios para esta legislatura. El primero es consolidar la recuperación económica, continuar con el crecimiento, que este año va a estar por encima del 3, el mayor de toda Europa, y con la creación de empleo que sigue siendo el reto más importante para los próximos años. Eso nos permitirá además recaudar y consolidar nuestro modelo de bienestar, nuestros servicios públicos, el sistema de pensiones y ayudar a las personas que estén en situación de más dificultad. Todo el mundo dice que hay que cumplir el déficit y por tanto los compromisos europeos, que a su vez hay que aumentar el gasto y que a su vez hay que bajar los ingresos. Es decir, esas tres cosas a la vez son imposibles y por lo menos los que tenemos responsabilidades de gobierno deberíamos ser conscientes de ello. Nosotros presentaremos el techo de gasto pronto y ahí de lo que se trata fundamentalmente, lo que vamos es de cumplir el déficit, cumplir nuestros compromisos con Europa. Eso es lo que nos da confianza, lo que genera credibilidad y lo que ha servido para que tengamos crecimiento económico y empleo. En segundo lugar habrá que controlar el gasto público y en tercer lugar, pues yo no tengo intención de subir los, al menos desde luego los grandes impuestos, como ya dije en campaña, el IRPF y el impuesto del valor añadido. Pero insisto, vamos a intentar conciliar tres objetivos que son muy importantes, pero no podemos hacer las tres cosas a la vez. ¡Gracias!